Mejor cortometraje de ficción Es Volibol, Are You Volibol De Mohamed Vaksky Mejor cortometraje de para chiquitos Dorothy de Rambert Francia 2018 Mejor cortometraje de animación Tuituit de Sana Bagnetova, Rusia 2018 Mejor largometraje para chiquitos Mi jirafa, Magira de Bárbara Beredo Mejor largometraje es para los bandos De Cristiano Noruega 2018 Mejor producción nacional Las insurgentes de Jorge Estrada México 2018 Pues lamentablemente Jorge ahorita está fuera de México Pero está muy emocionado por este premio agradezco mucho al distinguido jurado y bueno Jorge siempre ha estado comprometido con contar historias sinceras, historias entrañables para niños y niñas creativos, niños valientes, niñas insurgentes. Año con año el festival cada vez se va puliendo en su programación, tuvo una excelente asistencia, lo que es más lindo es poder ver a las familias, a los papás, a las mamás, a los abuelitos, a las abuelitas, a los tíos con sus niños, algo que también me enorgullece es que los invitados que han venido a esta edición de tantos países puedan comentar que sienten que es un público muy auténtico y que les encantaron las niñas y los niños de México, ¿por qué? porque están muy atentos en las salas de cine, porque disfrutaron las películas, pero sobre todo también por sus preguntas tan lindas, algunas tan ingenuas, otras tan auténticas, entonces en ese sentido fue una edición muy bonita, dura para salir adelante con el proyecto, pero también creo que 24 años estamos un pelín de cumplir, 25 años de existir. El festival es un festival en donde considero que es una plataforma muy importante para enriquecer, para que las niñas y los niños se acerquen con otras niñas y niños de otros países, entonces considero que cada vez vamos ganando más territorio, y digo territorio en favor de las niñas y de los niños. Luego la luna se volvió blanca otra vez, y todo volvió a la normalidad. Cada director que presentó sus películas con las niñas y los niños, los niños estaban entusiasmadísimos, de poder conocer al director de Sobre Ruedas, de poder conocer a los directores de Singapur, por ejemplo, Los Niños de Guayán tuvo una audiencia, lo mismo que Sobre Ruedas, y los niños que estaban en la sala estaban encantados. En la Filmoteca de la UNAM y tanto en la Cineteca, con el largometraje de Los Niños Guayán de Singapur, los niños no los dejaban salir de querer preguntar, de acercarse, de hablar sobre el autismo en la sala, de las relaciones de las niñas y de los niños, entonces muy entrañable, de verdad. Aparte de los invitados, asistieron a la gran mayoría de las funciones, estuvieron muy al pendiente de lo que pasaba aquí en México. La gran mayoría de los festivales a nivel internacional trabajan con una política pública, en donde se seleccionan las películas y se traen a la escuela, son programas escolares para atender las diferentes edades. Y algo que ha sucedido con este festival es que el festival ha crecido, ha llevado su tiempo y es un festival que se hace en el verano, que para poderlo convertir en un festival con una política pública, con un recurso y llevando a las escuelas, pues eso se requiere de un presupuesto y que no está del lado de la cancha de la matatera, entonces ellos están como muy admirados de este formato, porque lo que les ha gustado también y que creo que también es muy importante es que los papás se están viniendo al cine a disfrutar de un cine de mucha calidad, como lo acabas de comentar, con muy buenos contenidos y que ellos aprenden, salen muy prendidos los papás y también salen muy contentos salen muy contentos los papás, salen muy contentas las niñas y los niños, salen satisfechos y sabes que se genera arraigo, que eso es lo que ha tenido también la matatena. La matatena ha habituado un público que ha crecido con el festival, que ahora algunos de ellos ya son papás y empiezan a atraer a sus hijos, pero tiene un arraigo muy particular, tanto con la niñez como con los adultos y eso es algo muy lindo.